¿Cakaroto? Sí, ¿en dónde está Raditz? Bueno, es que... Picoro... ¿Qué? A veces la relación entre dos hermanos se ve atravesada por Macaco Sapo. ¿De qué demonios estás hablando? Digo, ciertas situaciones dejan vacíos en el pecho y cada hermano toma su camino. Pero él está muy bien. ¡Sí! ¡Desde luego! ¡Muere! Su poder de pelea es de 1330. Y toda esa energía está concentrada. ¡La punta de mis dedos! ¡Rayos! ¡Ellos pueden controlar toda su energía! ¡Te confiaste, maldito! ¡La tengo bien sujeta! ¡Canalla! ¡No me di cuenta! ¡Así se hace, Goku! ¡Sujétale bien la cola! ¡Ya no lo haré! ¡Te lo digo honestamente! ¡Mere tranquilamente en este planeta! ¡No dejes que te engañe, Goku! ¡Sólo lo dice para que lo sueltes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Créeme, hermano! ¡Dese muy bien que hice algo muy cruel! ¡Kakaroto! ¿Acaso quieres matar al único hermano que tienes? ¡Es difícil encontrar a un estúpido como tú! ¡Soy un guerrero de primera clase y no me importa que tenga que matar hasta a mi propio hermano! ¡Soy un guerrero de primera clase y no me importa! ¡No me di cuenta a mi papá! ¡Ah! Me lastimado esta manera Pero... ¡Hay que matar tu muerte! Todavía tienes fuerza ¡Picto! ¡Rápido! ¡Dazno! ¡Mata el gol! ¡Suscríbete al canal!